hoy una historia de terror era una noche oscura como la de hoy un chico llamado serpias inocente él conoció a una vtuber joven famosa una gata robot muda que bailaba era una apariencia bonita y vendía aceite de necorobot y recibía donativos de sus fans as ría era muy adorada serpias cayó bajo el embrujo de sus encantos serpias se hizo su novio pasaron muchos meses de felicidad riendo y jugando pero hubieron chismes y polémicas de por medio serpias sintió que algo no andaba bien terminaron y fue allí cuando azria se le acercó le dijo le habló lo admito soy trapito con tremenda tula el horror 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 Gracias.